Bienvenidos a nada es original el espacio donde el cine se redefine aquí cada fotograma cuenta una historia cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario estás listo para explorar los límites del cine únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial donde las reglas se rompen la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte esto es nada es original donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías presentado por antonio bund camila perales gisela guzmán y michael ramos araizaga nada es original es un proyecto del festival ultracinema nada es original el podcast más pirata de las redes grandes noticias para los amantes del cine experimental estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro patreón de ultracinema ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista hola qué tal gentes bonitas del internet que nos escuchan emisión tras emisión en esto que es nada es original el podcast más pirata de las redes con mucho gusto de estar aún a pesar de estar en la tablita mucho gusto de estar aún siendo parte de este programa de este programa me pregunto si habrá confesiones confesiones controversiales como en emisiones pasadas no lo sabemos este programa gracias a sanmecas no tiene guión entonces me voy a permitir presentar a mis colegas que me acompañan en pie de hoy que estamos con un invitado que nos va a hablar acerca de un trabajo que yo diría demencialmente locochón interesantísimo y voy a empezar con gisela gisela guzmán cómo estás hola 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 bien muy bien siempre como nos dice nuestra compañera esperando y disfrutando los lunes de salir un poco de la rutina y del trabajo para platicar un poquito me parece muy bien siempre siempre es grato salirse como de del mismo del mismo camino ya trillado y y también me acompaña mi amigo y cómplice michael ramos hola michael cómo estás bien nuestro punto acá lidiando con los lunes ya sabes que justo el día los lunes parece que esperan el momento del podcast para ponerse locos y ladrar a más no poder pero bueno estamos aquí muy contentos de este nuevo capítulo con nuestro invitado y pues nada gracias por invitarme de nueva cuenta a su programa maestro si pareciera que tienen como un sexto sentido esos tuntunes y estoy muy contento porque insisto es una pieza bien bien interesante ya nos platicará un poco la génesis de este proyecto que la verdad disfruté enormemente que fue parte de nuestra decimos segunda edición de ultracinema allá en tijuana y me da mucho gusto de presentar a emilio basahil hola emilio cómo estás mucho gusto hola qué tal todo bien todo bien mucho gusto y pues bueno vamos a platicar un poco pues acerca de específicamente acerca del trabajo que te presentaste extractos de una vida quieta que insisto disfruté muchísimo aquí en el norte global no lo pude ver en pantalla grande pero allá en méxico seguramente sí y me gustaría que nos platicaras un poco acerca de ti como te inicias en la producción audiovisual y en específico que te atrae de la experimentación platicamos un poquito acerca de tus antecedentes sí pues este digo yo comencé en el cine pues de muy chavillo no tenía una cámara y lo que hacía es que con un escáner porque eso sí había en mi casa un escáner pues hacía mis dibujitos ya sea mis animaciones y como este tipo de cosas y como quien se fue la verdad mi inicio desde ese entonces como que empecé a hacer como videitos y pues bueno siempre me interesó mucho más este pues la cuestión o sea como le entre un poco como por la animación al cine me interesaba mucho más este pues lo que lo que hacían los hermanos fue este es bank mayor no como que me interesaba mucho más esta parte que el cine narrativo y bueno ya después este estudié cine estudié en amsterdam en la academia de artes de allá y bueno esto de la experimentación pues es más que nada pues creo que una cuestión como pues más como natural como pues viene como de las ideas que quiero explorar de los conceptos que quiero explorar y pues de encontrar como un lenguaje un método de trabajar no necesariamente o sea como que muchas veces no sé como encuadrar bien mi trabajo en términos de referencias y este tipo de cosas porque pues digo si bien no es un cine experimental a nivel como formal o sea como que el proceso de experimentación nace del concepto creo no entonces como que es ahí como ir encontrando mi lenguaje la academia es esta que tiene ahora una maestría no de esta maestría en creación cinematográfica de dos años me parece es esta la escuela no si es esta de hecho estuve en ese programa es un programa de investigación artística entonces como pues sí o sea todo es dedicarte a como desde el cine puedes producir conocimiento desarrollar métodos experimentar o sea es como una es chistoso porque la escuela es muy tradicional en cine narrativo pero el programa de maestría es como completamente experimental y como pues sí sobre desarrollo de métodos propios y como no orientado hacia la industria pero sí justo ahí decías Emilio que no es tan experimental porque bueno afortunadamente acá en el sistema tenemos la barrera de lo experimental muy amplia en realidad caben muchas cosas no es experimental en el sentido quizá más tradicional más de que no son puntos y rayas que de repente es como un poco el estereotipo de la película experimental pero tiene como como decías tú desde la manufactura el proceso aunque estas imágenes de los pies te estás te estás congelando bueno si está micha congelando y se supone que el que debería estarse congelando soy yo ay me hierve el buche de gusanos déjeme ver si resuelvo algo mientras mientras perdón pero pues es tepoztlán perdón Emilio ahí pues ahí ahora sí que pero tepoztlán debería estar más conectado porque ahí aterrizan los platillos voladores pero bueno espero que que micha resuelva su problema técnico a lo mejor sin la cámara aunque no te veamos ya te conocemos y bueno estas referencias que mencionas pues la verdad había un cine club en la prepa y veíamos como muchas cosas raras o sea me acuerdo mucho de ver esas películas ver begoten también es una película que me gustó mucho como de chavillo sí es una locura no oye sí pero en la prepa ver begoten es así como como fulminante no este sí digo la cuestión es que teníamos un amigo que su mamá era crítica de cine y pues nos veía y como estos mocosos no saben nada de terror les voy a poner películas en serio y nos puso esa nos puso necromantic y como que fue algo bien bonito porque descubrí pues o sea como un montón de cine a través de este amigo y de esta de su mamá no y si es una locura no y justo pues esa cuestión del cine o sea begoten me encanta esta idea de la materialidad o sea destruir la misma película que no parezca ya una película sin que sea como este material como embrujado me encantó mucho eso cuando lo vi de chao la verdad es una envidia porque a mí en la prepa siempre me pasaban jesucristo superestrella cada 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 semana santa entonces si acabé acabé aborreciéndola pues no sé quisiera tienes alguna 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 pregunta mientras llega a micha pues si realmente ahora que veía como que la pieza que tuvimos en nuestra cinema y escuchaba a emilio no como que decir de de estos elementos creo que el collage ha estado ahí presente no está como experimentación visual que mencionas y ahora también que llegamos al punto de los referentes y como esta inspiración pues me gustaría si pudieras como que ahondar un poco más en esto no como que que personajes o que películas han como que marcado esta esta reciente pues pieza pero también como que tu travesía como cineasta no lo es muy interesante para mí pues conocer a los demás creadores a través como de sus gustos o de sus aficiones y en en todos los aspectos no a lo mejor también en música o o pues como visual o más cine que nos recomiendas también como para el público que están escuchando el podcast a ver digo esta cuestión de usar el collage o sea digo creo que esto de intervenir la imagen y no solo usar la cámara como un dispositivo de captura sino como pues sí meterme a rayar meterme a cortar las imágenes este tipo de cosas pues viene mucho de cómo le entré al cine de que no tenía una cámara y pues fue así como fui aprendiendo este proyecto en específico no lo hice teniendo referencias en mente lo que sucedió es este proyecto lo hice después de que mi madre fallece y pues bueno mi mamá acumulaba un montón de cosas no y pues era ese momento como de pues hay que organizar todo esto ver que se va a tirar que conservamos y demás no y para mí digo yo llevaba varios años trabajando con el tema de la memoria y lo trabajaba mucho desde el método y desde la narración y encontrarme con todos estos objetos fue como pensar esta cuestión del pasado de una manera diferente como pensar la masa a partir del volumen era como un estilo de arqueología sabes o sea como en las capas de arriba iba encontrando las cosas más reciente y como como iba excavando iba encontrando cosas más como antiguas y fue un proceso como de ir conociendo a mi mamá en ese proceso como de pues sí organizar cosas separar tirar cosas y se me ocurrió la idea como de pensar esta cuestión de la memoria y del pasado no a través de la narración sino a través del volumen entonces por eso empecé a jugar con esta idea de fotografiar objetos que fuera encontrando y con esto a formar como estas animaciones que pues dan ahí como una ilusión como tridimensional o sea como lo hice fue más como si fuera una escultura en after effects esa fue como la técnica pero era esto como en un mismo encuadre como tener muchas capas como de momentos diferentes y como reflexionar acerca del paso del tiempo no hablo sobre mi mamá en esa en ese proyecto porque mi relación con ella no era muy cercano o muy cercana entonces este hablo sobre una memoria de mi papá pintando una naturaleza muerta y demás entonces de ahí viene como el recurso de usar el collage y estas cosas digo igual y no estaba pensando como en el momento de hacerla esta pieza como en referencias muy específicas pero si hay directores que me han marcado mucho este hace años tomé un taller con peter cherkasky y para mí fue como este súper interesante no saber como todo su concepto de la manufactura y como a través de la labor manual como que generaba un discurso pues completamente original entonces como que tengo ese tipo de influencias de referencias pero es más en espíritu que otra cosa yo creo y sobre recomendaciones pues este digo me gusta mucho el cine de pedro costa este es como de los directores contemporáneos que más me gustan me gusta mucho este tipo de películas que como que no entiendo bien a un nivel racional pero como que hay un trance me gusta ese tipo de cine que sea como una cosa pues que te saca un poco me gusta mucho nicolás pereda no nacional otro tipo de cine pero pues sí o sea una cosa son los cineastas que admiro y que me gustan pero yo no podría hacer ese tipo de cine que lo que hago pues viene desde otro lugar y no sé si hiciste alguna otra pregunta creo que eran varias no creo que está súper bien justo aunque estén como muy lejanas hay ciertas hay cercanías también siento entre lo que consumimos y lo que hacemos creo que es bien interesante cuando otras personas se pueden dar cuenta de esos sí sin conocer muy bien como que a ninguno de los dos obteniendo solo un poco y creo que aquí es lo que los autores que acabas de decir realmente me remontan mucho como a lo que di y pues es que yo siento que muchas veces las influencias se vuelven como en cosas más inconscientes como que se van haciendo ahí un magma y pues van saliendo muchas veces de manera no intencional muchas veces uno no se da cuenta ni de que está copiando a alguien pues ahí sucede oye emilio vamos a probar ahora sí sí la cámara pero al final de cuentas el podcast es puro audio ya nos contaste que bueno estuviste en esta maestría en holanda leímos no te escuchamos que las arañas no bueno te sigues te sigues cortando y esto que ya reinicie el modelo pero bueno va a ser uno de esos días te voy a mandar mi pregunta antonio si va me parece muy bien platícanos un poco el proceso la verdad es que me quedé justamente lo que lo que lo que mencionas es algo es algo interesante porque se vuelve de pronto las referencias o los realizadores que nos gustan se vuelven influencias como dices muy inconscientes y como decía gisela de pronto como que como que hay hay ciertos ecos no de los cineastas que mencionas en un sentido a lo mejor a lo mejor contemplativo pero pero a nivel a nivel técnico como 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 es que resolviste son imágenes que supongo tú tomaste como como fue el proceso como y qué tan largo fue ese proceso porque supongo que te llevo algún tiempo seleccionar las imágenes buscarlas como como fue como fue ese proceso de la hechura digamos de ahora sí que de esta manufractura de tu película pues digo en realidad o sea la película digamos que son dos bloques el primer bloque que son estos collage y eso en realidad fue pues o sea fueron meses de estar organizando cosas y demás pero yo no estaba pensando en una película yo simplemente estaba viviendo la vida y de pronto se me ocurrió tomar fotos y pues sí hacer el proceso de edición de recorte y demás ese primer segmento de la película yo creo que lo hice en una o dos semanas no creo que lo que más me tardé es en escribir el texto y bueno en este en hacer las traducciones y demás porque se dio para los que no se escuchan si no han visto el cortometraje el lenguaje está en audio en ruso no que digo eso fue una decisión ahí medio extraña pero a mí me interesaba que es o sea como era un proceso como tan íntimo y demás me gustaba distanciarme de la imagen volverme espectador no sentirme identificado y como que sí o sea grabé una versión con mi propia voz y demás y he hecho voz en off en varios proyectos pero en este caso no sé sentía que necesitaba una distancia entonces pues dije voy a escoger tenía una amiga que hacía voces en off eso es rusa y dije como ayúdame con esto y fue algo que me ayudó como a tener distancia de proyecto esa es la primera sección la segunda sección si está hecha con actores y bueno es una secuencia de unos pies que van caminando por la playa y luego están caminando sobre vidrio eso es un fragmento del proyecto que estuve trabajando antes estuve desde el 2016 hasta la fecha de hoy es un proyecto que sigo trabajando trabajando con cómo desarrollar un método para reconstruir memorias perdidas olvidadas desestimadas y bueno eso ha sido un proceso de pues sí un montón de años ya ha sido he trabajado con hipnotistas que me llevan como a memorias he trabajado con este voy a veces con un amigo le escribo lugares del pasado personas del pasado hace retratos hablados hace mapas entonces buscamos actores este con esos dibujos buscamos lugares con los dibujos es todo un rollo ese ese método y bueno también estoy muy asociado como al psicoanálisis estudié psicoanálisis y demás entonces como que también ahí está muy metido y he estado construyendo a través de los años un archivo de todas estas memorias que estoy intentando como recuperar de infancia ese archivo para mí es como un archivo vivo y lo utilizo cada que hago una nueva película tomo imágenes de ese archivo y se vuelve como en una cosa sí o sea a la hora de configurar este archivo no es la meta hacer una película sino hacer un archivo y de eso nutrir como varios proyectos entonces esa segunda sección de los pies en el mar y demás nace bueno lo saco de ese archivo y pues lo utilizo para complementar esta narrativa que es un estilo de digo el tema de la película es bueno el título es extractos de una vida quieta y es como este juego de traducción entre vida quieta still life naturaleza muerta y como que con ese juego de palabras abro como el tema de pues mi papá pintando una naturaleza muerta en la infancia y el paso del tiempo y como pues sí varias preguntas acerca de esta cuestión de la memoria y eso o sea el la película entera yo creo que la hice o sea rescaté las imágenes del archivo tomé las fotos escribí el guión grabé las voces con esta amiga y fue un proceso muy rápido o sea como que fue mucho trabajo de hacer cosas antes y de pronto a la hora de unirlo fue algo sencillo de un par de semanas creo y bueno la parte más técnica son fotografías que pues este recorte en photoshop y luego animé en after effects no sea como que cosas muy rudimentarias la verdad es que no sí o sea aprendí a usar after effects para hacer esto y como que bueno pues esto funciona bueno pues micha voy a estar hablando a través de bueno micha va a estar hablando a través de mí porque bueno su sus cuestiones técnicas ya me mandó su pregunta entonces dice dice así con la perspectiva de haber estudiado la maestría en los países bajos y tu reciente residencia artística en chile como percibes la evolución del cine experimental en nuestro país eso dice este digo yo no soy la persona más calificada porque pues no es no estoy no conozco o sea seguro ustedes conocen un millón de veces más de qué está sucediendo yo conozco un poquito lo que está sucediendo aquí en el df no somos a veces un círculo chiquito pero suceden muchas cosas o sea michael menciona esta residencia en chile y me llamó mucho la atención que pues bueno esta residencia era puro cineastas experimentales de china y de chile argentina perú y todos decían méxico es el lugar hay que mudarnos todos para allá no allá es donde está sucediendo la cosa y digo que bonito que que dijeran eso no y pues digo yo veo que hay muchos creadores hay muchos festivales independientes bueno muchos quiero decir este unos cuatro o cinco que yo conozca y pues o sea creo que hay mucha gente haciendo cosas bien interesantes ahora hasta qué punto esto como se articula ya un nivel menos de nicho y como que se vuelven algo no sé este que gente más allá del gremio este pues le interese así no estoy seguro digo está ahora la convocatoria no de cine experimental del incine este que digo es una buena iniciativa no o sea reconocer que hay cine experimental pero pues no sé o sea yo la verdad no estoy muy consciente de que tanto esté sucediendo o sea tengo a varios colegas que me gusta mucho lo que hacen que se podría calificar como experimentar lo que hacen pero también creo que muchas veces están como muy en solitario trabajando no lo siento como muy en una escena en particular o demás pero no sé esa es mi impresión la verdad es que yo no no conozco mucho o sea ahí sí tengo que confesar soy medio ignorante al respecto y en tu estancia en los países bajos tuviste chance de ver más trabajos de locales de allá en ámsterdam como 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 impactó digamos esta esta la maestría en tu trabajo que más conociste aparte de lo que más lo que ya habías trabajado que podrías como platicarnos de eso digo para mí o sea más allá de la maestría algo que me movió mucho estar allá y la gente que conocí es que pues hay una concepción del cine que no está tan ligada a lo industrial como aquí en méxico no creo que en méxico yo doy clases en una escuela de cine y pues conozco o sea varia gente de escuelas y creo que estamos muy orientados a lo industrial no o sea está como muy la influencia de estados unidos y siempre pensar en estos términos como de los métodos que la industria este recomienda o que necesita y así estructuras tu pensamiento cinematográfico allá no no estaba eso y no sé si es cuestión no creo que sea cuestión de los holandeses compartí o sea en realidad no conocí muchos holandeses conocía mucha gente de medio oriente de sudamérica de europa del este asia y justo tener como toda esta comunidad como muy internacional si es otra perspectiva del cine no o sea como tomártelo en serio como un arte no o sea no no hace cine para contar historias ni para entretener sino es un arte legítimo y puedes explorarlo de un millón de maneras diferentes eso a mí me encantó y me movió mucho y justo lo que encuentras mucho en amsterdam es que todos los artistas son investigadores a la vez o sea están como muy clavados en pensar su obra mucho más del objeto estético o la experiencia estética o el objeto artístico sino también no sea en términos como que conocimiento se puede producir este que nuevos métodos puedo desarrollar y eso me gustó mucho o sea como pensar justo en el cine más allá de del cine incluso no o sea de una pantalla fija o sea porque no pensar tenía colegas que trabajaban por ejemplo trabajaban con problemas de adicciones a través del cine no porque no personas que trabajaban con cuestiones laborales a través del cine no o sea como que utilizar el cine el cine como una herramienta muy abierta para hacer un millón de cosas diferentes más allá de pues sí del entretenimiento el espectáculo y demás eso a mí me gustó mucho me lo traje para acá y digo o sea obviamente hay un montonal de cineastas en méxico que justamente tienen una visión mucho más abierta y mucho más interesante pero lo que me parece una lástima es que las instituciones y las escuelas y están muy industriales siento en méxico y me pregunto hasta qué punto es coherente adoptar como todos estos estándares hollywoodenses de eeuu para nuestro contexto no sé hasta qué punto sea coherente a mi manera de ver es una pena que seguro se va a cortar lo que voy a decir pero bueno si es una pena de medio porque tenemos que adaptarnos a nuestros propios recursos incluso no es un tema que hemos platicado a nivel de archivística a nivel de interpretación de colecciones de cine casero por ejemplo no el cine experimental yo creo que en méxico ha tenido en los últimos años un cierto crecimiento precisamente porque no necesitamos incluso ni siquiera una cámara no necesitamos ni siquiera haber ido a la escuela de cine para hacer una película que tenga todas las características de una película experimental por lo menos y eso eso es muy muy enriquecedor pero las escuelas las instituciones la propia convocatoria del focine tiene un montón de amarres ahí de cinturones que no permiten esa libertad y eso es muy complejo no sea como como pretendemos que crezca esta manera de 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 hacer cines y desde arriba de entrada bueno históricamente no les había interesado el tema no es la primera vez que hay posibilidad como de poder hacer una película yo lo digo experimentar la costa del erario eso nunca antes había pasado y te digo y aún así tiene muchas muchas amarras muchas cuestiones que bueno está bien es un paso pero si lo percibo también desde las propias escuelas tú que tuviste experiencia dando clases los educan un poco para que sean los próximos tarantinos los próximos no sé o sea Tony Scott o sea de repente les venden un mundo de de fantasía hollywoodense en donde no necesariamente es posible hacer ese tipo de películas en México ¿no? claro bueno era entre aseveración y pregunta es que sabes hubo una parte que se cortó entonces no sé si o sea escuché el principio y el final de lo que dijiste hubo una parte que perdí por eso me quedé así ya 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 bueno ya más me estaba quejando del sistema sí digo estoy completamente de acuerdo contigo ¿no? esta convocatoria sí es está como muy chistosa porque te piden para hacer cine experimental luego los mismos requerimientos que para una película industrial ¿no? como tener tu guión ¿no? y pues o sea un montón de gente que hacemos cine experimental no trabajamos con el guión o con este tipo de formas ¿no? entonces pues sí o sea está apareciendo pero pues también hay que modificar cómo se piensa cómo se piensa la producción ¿no? o sea al final de cuentas yo creo que todo depende de los métodos y o sea no puedes producir cine experimental desde una metodología este tradicional o igual y sí pero pues es como podría ser una cosa muy específica ¿no? y si no se cambian como también las estructuras de cómo se financian y cómo se producen estos proyectos pues sí es algo complicado ¿no? y sí o sea estoy de acuerdo o sea es algo que viene por un lado de las instituciones pero también lo veo mucho del lado de los alumnos ¿eh? muchos estudiantes pues sí se meten a la cuestión del cine porque les interesan este las películas de los Avengers y demás lo cual pues no está mal en sí pero sí creo que es un camino como muy complicado este pues desde México como a apuntarle a eso igual y sí se puede yo digo no sé a mí no es el tipo de cine que me interesa eh pero pues está esta tensión ¿no? y creo que es algo a ver puede ser algo muy interesante como esta tensión como entre lo industrial o sea el cine puede ser una cosa muy cara puede ser también una cosa que no sea tan cara eh puede ser algo independiente y creo que estas tensiones explorarlas también puede ser como un punto muy como rico para explorar ¿no? o sea si uno aprende a hacer judo con estas convocatorias y conseguir como dices dinero del erario público para hacer algo como pues verdaderamente pues original y como dentro de estos parámetros también puede ser algo interesante ¿no? eh digo si es algo muy indicativo la cantidad de cosas que te piden acá ¿no? creo que las convocatorias a veces muchas veces nos infantilizan un poco a los artistas en México o sea como que te piden un montonal de cosas que rindas cuentas de absolutamente todo y demás ¿no? en otras partes del mundo no son tan así o sea por mi experiencia o sea confían confían en que no vas a ser un corrupto que se va a llevar el dinero a un yate o qué sé yo o sea confían en que eres un artista y que tienes una visión y que tienes tu manera de trabajar y no te piden como tantos requerimientos tantas este una amiga está ahorita haciendo un largometraje y me dice que pues o sea prácticamente se le fue todo el tiempo resolviendo cuestiones de aseguradoras en los problemas fiscales y estas cuestiones como que uno dice bueno este pues somos muy burocráticos en México ¿no? y pues digo es algo cultural es algo que tiene muchas razones pero sí estaría bueno pues pensarlo de manera diferente y de entrada eso del flujo de efectivo nos trae nos trae vueltos a locos ¿verdad? nuestro punto que estas películas a veces con efectivo se hacen y eso se pide el flujo de efectivo sí bueno o sea también está la cuestión de la economía informal en México ¿no? o sea yo no sé cuánta gente de una producción pues sean personas ya sabes desde los bienes bienes que consigues para que te ayuden no sé a apartar lugares las comidas que haces en las fondas ¿no? es a veces como un poco pues incongruente como esta cosa tan como cuadrada de cómo gastar el dinero cuando nuestra economía pues es una cosa sí más este espontánea muchas veces informal pero no sé pues lo más que podríamos hacer con estos dineros sería darle de comer de croquetas más finas a nuestras mascotas ¿verdad maestro? por lo menos por lo menos también tienes una faceta como músico como quedas experimentado con el sonido ¿cómo ha sido esta experiencia de ese lado que no es precisamente la imagen ¿cómo lo tratas? ¿cómo lo compaginas? ¿cómo amalgamas estas como dos 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 como hasta dos dos rostros pues digo toda la vida he hecho música me encanta es como algo que pues sí le dedico mucho tiempo y me gusta mucho y para mí de hecho de hecho cuando empecé a hacer cine dije como ya no tengo tiempo de hacer música voy a dejar eso de lado me voy a concentrar en hacer cine pero lo que me di cuenta es que a la hora de pues sobre todo en el montaje de la película necesitaba expresar ideas de manera sonora que no existían no es como que pudiera agarrar una canción ni incorporarla necesitaba yo como tenía ideas muy específicas de sonido y pues dije pues yo voy a tomarlas este poner las manos este a la obra y y digo para mí quizás esa es la parte que más disfruto de todo este proceso de hacer cine es el momento en el que ya tengo como más o menos el montaje pensado articulado y el momento de escribir música para eso que hice para mí es como lo que más disfruto a mí digo si me interesan muchas cosas del cine pero quizás lo que más me gusta es como justo estos juegos entre imagen y sonido me gusta como pues mucho trabajar como a nivel muy visceral ¿no? a pesar de que si hay como un discurso como medio pues digamos intelectual en las películas me gusta que esté esta cosa que esté vibrando como a un nivel pues sí como más este emocional y mucho más de textura mucho más como una experiencia ¿no? pensar el cine como eh sí un poco como un trance o como un viaje entonces pues eso y digo hago las cosas con los recursos que tengo ¿no? entonces los instrumentos que sé tocar son los que uso para hacer la música de mis pelis y digo varios años trabajé pues haciendo música para otros directores y demás la cuestión es que no lo disfrutaba mucho porque era esta cuestión de que te piden ahora escríbeme una canción de amor ahora escríbeme una cumbia ahora una cuestión de suspenso y como que no soy tan buen músico como para tener ese rango entonces pues ya solo hago música para mis proyectos cinematográficos y bueno toco con varios ensambles y demás y digo para mí esta cuestión de la música es también como pues está muy unido como a esta cuestión el tema con el que trabajo en casi todas mis pelis tiene que ver con la memoria ¿no? y con el el tiempo este y para mí es como un arte que me permite mucho explorar estas cosas de manera abstracta entonces ahí está eso alguna otra pregunta bueno ahora que hablamos de de la música también es es algo a lo que yo apenas que me aventé generalmente también era pedirle a otras personas que lo hicieran de algún modo soltarlo y pues como dices no pedirle a alguien oye te necesito tal cosa y creo que comparto pues hacerlo uno es pues una experiencia bastante enriquecedora ¿no? y tú tienes como que todo todo el control para desarrollarla en ese sentido tú cuando eres como responsable 100% y siendo músico ¿no? también a lo que se dedica a esto ¿cómo logras llegar a este como producto final o como pieza terminada ¿no? a mí algo que también me costaba mucho al intentarlo porque solo fue como hay unos intentos como que sentía siempre que algo faltaba o me regresaba mucho o empezaba desde cero ¿no? como que me costaba mucho llegar a algún punto ¿tú cómo haces como para decir esto ya está bien y va perfecto o dice lo que quiero transmitir combinándolo con la imagen ¿cuál es como tu modo de trabajo ¿no? si primero haces la imagen y al final el sonido un poco las dos al mismo tiempo ¿o cómo es ese proceso? pues trabajo todo al mismo tiempo realmente sí o sea en cuanto digo comienzo siempre con la imagen porque sí siento que sí si comienzo con la música de pronto la música se puede volver en algo demasiado grande que opaque la imagen y creo que eso no me gusta entonces siempre comienzo con la imagen y siempre comienzo trabajando con puro sonido pues directo pues sí lo que se grabó en la escena si funciona con ese silencio con esos pequeños sonidos que hay del sonido directo prefiero dejarlo así ¿no? o sea siempre creo que es mejor por lo menos para mí el silencio que meter música si no es necesario ¿no? entonces si funciona en silencio está bien si no funciona entonces ya paso a hacer la música y trabajo siempre por secuencias o sea armo una secuencia de edición y empiezo a escribir la música y ya con la música armo esa primera secuencia y eso me permite seguir con la siguiente secuencia de edición ¿no? luego escribo la música de esa siguiente secuencia y así voy trabajando es algo que se vuelve como en un proceso muy creo que pues sí musical porque estoy pensando mucho en términos de donde crear tensión donde crear como distensión donde debe haber silencio y para mí es mucho más importante luego esas cosas que pues la narración o la fotografía ¿no? a mí como que la fotografía me da un poco igual o sea si está bonita o además me interesa como que se expresa y creo que esto está mucho en combinación con el sonido entonces lo voy haciendo así y es para mí es la única manera que encuentro como de trabajar estas cosas porque pues me cuesta trabajo armar una película y no saber como que está sonando como que no sé la siento demasiado incompleta y como que no me funcionan las secuencias si no tiene sonido entonces pues me clavo mucho en hacer las dos cosas al mismo tiempo ahora cuando está algo acabado pues este no sé este creo que es algo que uno siente o sea como que uno ve la secuencia y dice esto funciona esto me hace sentir algo siempre va a haber cosas que uno le puede modificar a las pelis ¿no? pero creo que mientras esté como esa sensación ahí para mí ya es como un punto donde puedo decir aquí corto y puedo seguir para adelante ¿no? sí eso es creo lo que se me ocurre sí creo que yo soy un poco más de lo visual lo resuelvo bien y como que también es difícil ¿no? a veces en la edición es decir ya se acabó de editar pero acabar de hacer el sonido o la música se me hace a lo mejor personalmente todavía un poquito un reto pero creo que pues muchas gracias creo que lo vamos a intentar mejor las próximas veces con las siguientes obras a ver cómo nos va pero sí pues siempre aprendiendo gracias ¿sabes? a mí luego que me ayuda pensarlo más como si fuera un performance que como si fuera una película ¿no? o sea pensar que lo que estás a final de cuentas haciendo en una película pues como una marca de un momento en el tiempo ¿no? tenía ciertos intereses y ciertas cosas sucedieron en ese momento y ya ¿no? o sea no intentar corregir hasta que sea perfecto sino es como un registro de tiempo y dejarlo ir ¿no? va a haber inconsistencias va a haber problemas a mí es lo que me ha ayudado mucho y justo en ese en ese tenor que toca Gisela sobre sobre los proyectos a futuro ¿cuáles cuáles son tus proyectos en que estás trabajando ahora que vamos a ver de ti próximamente o escuchar también pues ahorita estoy haciendo una película sobre un tío que pues él era esquizofrénico y falleció hace varios años y me mudé a su departamento y encontré un archivo que o sea al parecer en sus años que estuvo como encerrado se dedicó a dibujar líneas de tiempo y bueno el mito en la familia es que meditó un mes sin descanso y que de eso se le vino como un quiebre y dijo que el mundo se iba a terminar entonces cuando me mudé al departamento encontré sus líneas de tiempo encontré su biblioteca que toda está intervenida está censurada entonces estoy haciendo un documental donde investigo como pues qué fue lo que sucedió las diferentes posibilidades y digo todo es a partir del punto de vista pues mío de habitar el espacio que estaba medio en ruina medio este pues acabado y todo esto durante los años de pandemia que me estuve habitando con este archivo entonces esto es un proyecto de largometraje hice un cortometraje primero como para ver cómo iba a funcionar y pues ese yo creo que este año esperemos se empiece a presentar en festivales la versión cortometraje y el largometraje pues ahorita estoy justo buscando financiamiento y ese tipo de cuestiones entonces pues eso espero espero concluir esto y que salga pues quizás este año lo esperamos también porque se antoja un proceso que mencionas como investigación a través de la memoria a mí me parece sumamente interesante yo creo que eso eso podría ser un muy buen pretexto para continuar la charla pero el tiempo se nos viene encima inexorablemente y siempre terminamos la emisión con algunas palabras optimistas o de aliento cosa que en este mundo terrible luego es muy complicado entonces pues me gustaría empezar primero por micha a ver si puedes terminar de decirnos tu mensaje final a ver si me deja mi internet pues nada agradecerle a Emilio pedirle mil disculpas porque bueno así pasa así pasa a veces y pues esperamos injustamente le pasó bueno pues ahora si fue una es la primera vez que tenemos una emisión más bien como sesión espiritista sabemos que está micha ahí lo clamamos lo llamamos y se nos va la conexión entonces si sentí que era como sesión sesión espiritista creo que ya estás otra vez no ya no si es como intermitente Gisela algunas palabras finales no pues un placer y gracias por los consejos y por las recomendaciones siempre es bueno escuchar otros mundos otros cines y esperamos estas historias esta historia suena muy interesante y bueno por supuesto Emilio dinos algunas palabras a modo de conclusión siempre digo provisional porque nos gustaría siempre seguir platicando con nuestros invitados o invitadas no pues este digo muchas gracias por invitarme y sobre todo pues felicidades o sea que bien que estén haciendo este pues este festival o sea digo yo estoy muy impresionado con la cantidad de sedes que están teniendo y de eventos y ahora el podcast que esto no sabía que lo tenían la verdad pues que bonito que haya gente pues haciendo cosas me imagino por pasión ¿no? y deseo eso yo creo que pues nos salva a todos entonces pues felicidades por eso y esas son mis palabras adelantaduras me imagino muchas gracias Emilio la verdad es que ha sido un gusto y además yo creo que en algún momento te voy a dar lata porque justamente mi proyecto doctoral tiene que ver con la memoria y creo que hay muchos vasos comunicantes de los proyectos en los que has estado involucrado con los proyectos de archivo que yo mismo he estado generando no sé ni para cuándo pero bueno esperemos en algún momento y sin duda te voy a citar en mi en mi trabajo de tesis pues agradezco también la intermitencia de Micha agradezco a Kisela obviamente a nuestro invitado el día de hoy Emilio Basay recuerden que Ultracinema no es solamente el festival en en las en la sede principal como bien lo dijo Emilio pues es son muchas son varias ciudades no solo de la república sino alguna que otra ciudad en otros puntos del planeta recuerden que tenemos también actividades eh eh tanto académicas como formación como conferencias en fin siempre estamos activos y siempre nos gusta justamente llevar y terminar la palabra del cine experimental a donde a donde quiera que nos dejen recuerden que ya estamos en Patreon por si quieren eh caerse con una lanita que bien nos nos vendría para seguir haciendo justamente todo este tipo de actividades seguir organizando eh el festival seguir organizando pues todas estas actividades que la verdad creo que enriquecen mucho nos hacen falta en un panorama de pronto desolador en lo que sería como la gran industria entre comillas gran industria eh recuerden seguirnos eh en nuestras redes sociales estamos en todas menos en Tinder que pues ya nada más es la que nos falta nos falta OnlyFans también porque recuerden que el cine experimental seduce recuerden también estar escuchando este podcast que a través de de YouTube pues podemos eh tener algún día el sueño de monetizar de 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 poder seguir pues generando recursos para para el festival para el cine experimental para todas sus derivas pues nada un gusto eh nos veremos más bien nos escucharemos en otra emisión de nada es original no hubo confesión controversial el día de hoy eh la reservamos para posteriormente para las sorpresas recuerden también está cerca eh la la apertura de 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 los de la recepción de trabajos eh para para la próxima edición la edición Trisca idecafobia de ultracinema entonces estén pendientes echen ojo a todas nuestras actividades muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima emisión de nada es original el podcast más pirata de las redes muchas gracias y adiós grandes noticias para los amantes del cine experimental estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro patreón de ultracinema ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista bienvenidos a nada es original el espacio donde el cine se redefine aquí cada fotograma cuenta una historia cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario ¿estás listo para explorar los límites del cine? únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial donde las reglas se rompen la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte esto es Nada es original donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías presentado por Antonio Bunt Camila Perales Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga Nada es original es un proyecto del festival Ultracinema Nada es original el podcast más pirata de las redes HVIS ACHOS fines 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 flakes paint fabric jajajajá 20 21 22 22 21 22